una semana difícil para venezuela una semana muy dura para el régimen mafioso que la gobierna la muerte del general baduel y muchos en venezuela va a ser una suerte de talismán para la lucha tiene que transformarse en un símbolo que tortura le hicieron nomás él era un preso de hugo chávez y de fidel castro porque fidel castro siempre lo estudió y fue el que le dijo a chávez este es del que te tienes que cuidar la verdad si existe la pena de muerte en venezuela sí sí pero pero digamos legalmente eso no existe en ninguna parte la verdad a mí me dio una gran alegría ver alex ha vestido de naranja su curso de inglés de largos años apenas empieza no creo que alex sea uno de los secuestradores es el que le provee armas comida sustento y oxígeno a los secuestradores alexa es mafioso es lavador de dólares de todo el entorno mafioso del régimen esa imagen de sap con su braga naranjada esa imagen tiene que haber aterrado a la gente de su equipo que dice hay estamos ante un gobierno totalmente criminal pero entonces cuál es la salida el problema que no haya una salida fácil al problema de venezuela no es culpa mía no es culpa de la oposición no es culpa de los venezolanos el programa de esta semana tiene dos temas absolutamente fundamentales uno por lo que representa para colombia el riesgo que representa para colombia y el otro tiene que ver con presos políticos y la brutal represión de régimen maduro contra cualquiera que se lo ponga josé guerra es un experimentado economista fue miembro del banco central es diputado y nos va a explicar por qué quitarle unos ceros al bolívar no sirve para nada y eso porque tiene que ver que tiene que ver con colombia petro ha dicho que quiere imprimir 15 billones de pesos y eso lo único que hace es que al peso dentro de tres años tengamos que quitarle ceros cuando usted su salario mínimo son cinco millones de pesos y esos cinco millones de pesos equivalen a dos o tres dólares como es el caso de venezuela pues usted al destruir el sector económico al generar más moneda genera más inflación que le pega sobre todo a los más pobres él nos va a explicar por qué esta medida que ya la tercera o cuarta que hacen no va a servir para nada y nuestra segunda invitada está mara zahua ella es una representante de derechos humanos fue exiliada por el régimen en el 2014 se exilió en la república checa creo hoy trabaja en casla que es el centro de estudios de américa latina creó las damas de blanco en venezuela creó funda presos tiene recopilados un montón de temas de derechos humanos en venezuela sistemáticas y su importancia su importancia tiene que ver con que el fiscal de la corte penal internacional que empezó a activar un caso contra venezuela ella es una de las principales promotoras de ese caso llevó muchos casos a la corte y por eso están investigando al gobierno de venezuela y a nicolás maduro acabarán en la cárcel difícil pero por lo menos si de uno que se cierra el cielo dentro de pocos días lo que llaman en venezuela el cono monetario va a hacerse efectivo eso que quiere decir en palabras cristianas que le quitan unos ceros a la a la moneda supuestamente para que para generar recuperación económica para quitarle fuerza a la inflación para darle más más competitividad a la economía y sobre todo para que la plata rinda más para hablar de este tema tenemos a un diputado un diputado de la asamblea un diputado independiente un hombre muy muy preparado fue parte de de hizo parte de la banca central de venezuela es quizás el hombre con mayor experiencia en en la asamblea en temas económicos y se llama jose guerra o sea muy buenas tardes y es un placer tenerlo aquí en en dosier venezuela muchísimas gracias a usted por la invitación bueno porque no le explica a a a toda la gente que no conoce lo que va a pasar con esa reducción de los ceros en los billetes y qué efecto real va a tener o es apenas un algo cosmético bueno el problema está en que desde los años 90 la inflación en venezuela que siempre históricamente fue una inflación muy baja muy baja de 1 por ciento 2 por ciento al año de los años 80 y 90 la inflación se desbocó y aquel aquella moneda fuerte fue el bolívar una de las monedas más estables del mundo desapareció literalmente ya en los años 95 96 tuvimos por primera vez una inflación de dos dígitos y esa inflación subió siguió aumentando aumentando el hecho que cuando llega a chávez en el año cuando asume la presidencia de la república del año 1999 había un proceso inflacionario en cierne se está gestando un precio inflacionario cuando la inflación seguía 12 13 15 30 por ciento y en el año 2007 se plantea lo que se llamó una reconversión monetaria esto es que a la familia de billetes y monedas que existente en este momento le eliminaron tres ceros de manera tal que lo que billete que valía mil bolívares ahora iba a costar un bolívar un producto litro de leche por ejemplo lo que costaba dos mil bolívares iba a pasar a costar dos bolívares con qué objetivo de simplificar las transacciones simplificarla porque la moneda fue llenándose de ceros de ceros hacía difícil el cálculo había que estar emitiendo billetes de alta denominación y todo esto complicaba el funcionamiento de la economía eso se hizo el primero de enero del año dos mil ocho quitaron tres ceros al llamado cono monetario que es la estructura de billetes y monedas que hay en el país el cono monetario el billete de más bajo denominación y el billete de mayor denominación ok eso eso se hizo en el y la consigna fue un bolívar fuerte un país fuerte una economía fuerte el problema estuvo en que la inflación subió siguió siguió su curso y entre el año dos mil ocho y el año dos mil diecisiete la inflación fue casi setenta mil por ciento o sea eso estamos hablando de una inflación desbocada una país ya en crisis en ese momento ya estando maduro se plantea otra reconversión porque sencillamente no se podía trabajar la la gente no podía darse cuenta de cuánto eran las magnitudes porque eran tanto ceros el billete que bueno era muy difícil hacer las transacciones y se hace una segunda reconversión el dieciocho de agosto del año dos mil diecisiete y se le llamó el bolívar soberano porque ya el bolívar fuerte había muerto bueno ese año dos mil diecisiete es el año de la hiper inflación de venezuela de inflación el año siguiente dos mil dieciocho alcanzó a setenta mil por ciento ochenta mil por ciento o sea ustedes en colombia no y en el mundo no tiene idea lo que es una inflación de esta magnitud pues bien esos le quitaron en ese momento en agosto del año dos mil dieciocho cinco ceros al cono monetario y así sucesivamente fue la inflación subiendo la inflación subiendo y ese cono monetario lo pulverizó la hiperinflación y llegamos entonces a este año dos mil veintiuno note usted que entre la primera reconversión del dos mil dieciocho y la segunda del dos mil ocho y la segunda dos mil dieciocho pasaron diez años en tanto que la de la segunda a la tercera apenas tres años y esta vez no le van a quitar los tres ceros le van a quitar seis ceros entonces con qué se con cuál propósito se hace esto bueno se hace con el objeto única y exclusivamente facilitar la transacción un cambio como usted lo dio cosmético no hay manera no hay manera no hay calculadora no hay sistema de pago computadora que puedan albergar tanto cero le voy a poner un ejemplo si usted toma una operación bancaria sencilla 10 millones de dólares y lo multiplica por un dólar que cuesta cuatro millones bueno tiene que colocarle los 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 ocho cero que tiene más seis ceros más son catorce cero o sea no hay forma de no se pueden leer las cifras las cifras son billones trillones entonces eso hace que ahora tenga que quitarle de nuevo seis ceros con lo cual se le quitarían catorce cero y le voy a poner esta para que usted lo vea de manera sencilla usted agarra ahora el hoy el tipo de cambio vamos a redondearlo a cuatro millones de bolívares por un dólar y se supongamos que eso va a estar vigente el primero de noviembre de octubre cuando empieza la reconversión entonces ese 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 tipo de cambio ahora no va a valer cuatro millones va a valer cuatro bolívares cuatro bolívares un dólar pero si usted a ese cuatro bolívares le adiciona le suma los dos los catorce cero que le han quitado es decir los primeros tres de la reconversión primera los ocho los cinco de la ya llevan ocho del del mes de agosto del año dos mil diecisiete lleva ocho más seis de ahora son catorce entonces eso le daría que el tipo de cambio si no se hubiese hubiese hecho reconversión fuese cuarenta trillones de bolívares trillones o sea ustedes no pueden no pueden imaginarse lo que eso significa hacen este cambio cosmético y seguramente dentro de un año con la hiper hiper la inflación ya lo van a hacer otros ocho sino serán muchos más que hacer para controlar esa inflación que es que es digamos la base de esa destrucción de poder adquisitivo de la moneda y por lo tanto el ciudadano y qué hacer para para transformar ese deterioro en el que en el que estoy venezuela hoy salió un informe donde se hablaba de que venezuela el 75 por ciento de venezuela no está en pobreza extrema y el 90 son pobres o sea una cosa al estilo haití claro porque el modelo que implantó hugo chávez fue un modelo de destrucción o sea ellos parecían del supuesto que había que destruir para construir entonces ni construyeron pero no construyeron entonces claro la verdad histórica es que el deterioro venía de los años 80 y 90 eso es la verdad histórica pero lo agravó hugo chávez y con qué lo agravó bueno con una política que los colombianos tienen que tener y el mundo tiene que tener muy muy claro y no caer en los esta demagogia populista que fue la tesis de que el estado lo podía resolver todo ahí por ahí en un candidato en colombia asomando que una política parecida a esta y cuidado que caen ustedes en la trampa que caímos los venezolanos que por la redención social el discurso social de dónde estamos ahorita entonces hugo chávez que hizo empezó a expropiar empresas empresas que eran productivas las tomó el estado y la principal empresa venezolana que es petróleos de venezuela que exportaba cuando hugo chávez llegó a la presidencia de la república venezuela producía tres millones trescientos mil barriles de petróleo una cifra respetable ha podido producir más pero una cifra respetable cuando hugo chávez muere en marzo del dos mil trece la producción estaba en dos millones trescientos mil habíamos perdido un millón de barriles ya y siguió el deterioro entonces ese esas empresas que fue tomada por el estado no se pudieron financiar al no poderse financiar quebraron las empresas porque bueno fueron objeto de tomadas por el partido de gobierno llamado por partido socialista unido de venezuela está esas empresas digamos quebrada para funcionar tenían que financiarse entonces cómo se hizo para financiarse fueron al banco central le dijeron mire préstame plata para financiar estas empresas en bancarrota el banco central le prestó plata y empezó a crecer el dinero de papel papelillo pero ese dinero de papelillo empezó a presionar el al al tipo de cambio el boliás se empezó a evaluar a despreciar y se generó la hiperinflación esa es la historia fue causada esta hiperinflación en venezuela por el modelo económico y político que inauguró hugo chávez en venezuela y que básicamente te lo voy a poner de esta manera venezuela era un país rico y no le hacía falta trabajar porque el estado le podía dar a la gente eso fue un gravísimo y terrible error que prácticamente se instaló en muchos venezolanos y nos llevó a esta crisis aquí en colombia hay un candidato que dice que él quiere imprimir 15 billones de pesos para darle a la gente así es que empieza la hiperinflación y así es que empieza el deterioro de económico de un país y yo les digo a colombia a los colombianos a un pueblo que aprecio tanto porque he ido muchas veces a colombia tengo grandes amigos en bogotá y tengo familiares un familiar en también en colombia que tengan cuidado con esto porque le están dando a un mono o una hojilla para que se afeite entonces este es muy peligroso porque el dinero no crea riqueza el dinero puede destruir la riqueza como acabando con ella misma con la moneda es decir tiene un proceso inflacionario elevado la gente cree que tiene más más poder de compra y lo que tiene es papelillo que no tiene valor y eso precipita la devaluación y en colombia eso sería muy grave porque colombia a pesar de toda su historia de crisis política como ahora la tenemos nosotros siempre fue un país muy estable económicamente y muy bien manejado la política fue otra cosa fue otra cosa los problemas internos las luchas entre liberales y conservadores y después todo lo que conocemos pero siempre fue un país muy muy estable en materia económica de hecho nunca tuvo inflación alta inflación moderada y ya en los 90 colombia llegó hasta en con inflaciones de un dígito por favor no pierdan eso usted no sabe lo que significa acabar con una moneda la gente que hoy va a venezuela dice no pero si los mercados están llenos pero todo en dólares si claro están llenos quien tiene acceso pero no se puede comprar quien compra porque quien tiene dólares bueno esto es una buena pregunta porque la economía venezolana por la hiperinflación y eso ocurrido en otras economías se dolariza de facto no de derecho no hay una ley que diga se adopta el dólar no es de facto el dólar sustituye a la moneda a la moneda mala que es bolívar entonces la economía se ha ido dolarizando dolarizando se calcula que en este momento que estoy hablando yo con usted cerca de un 65 por ciento de todas las transacciones se hacen en dólares ahora fíjese usted ese fenómeno de la dolarización ha creado una desigualdad social impresionante en venezuela que siempre fue un país con desigualdad pero no tan pronunciada entonces hay hay una burbuja una burbuja en varias ciudades de venezuela caracas maracaibo valencia san cristóbal maracay barcelona puerto de la cruz en fin qué es la figura de los bodegones esos son una especie de enclave donde traen productos importados de cualquier parte de lucienburgo de francia de japón de la china de cualquier parte mantequilla queso jamón serrano lo que usted quiera y lo consigue en dólares bueno allí compra el 25 por ciento de los venezolanos que tienen dinero eso tienen dinero por varias razones en primer lugar porque siempre han tenido en segundo lugar porque están en empresas que generan dólares exportan las que exportan y hay un fenómeno que en venezuela no se había visto con énfasis se está viendo ahora que es el fenómeno de las remesas es decir los venezolanos que están en el exterior envían dinero a venezuela y ahora le voy a dar este dato para que usted tenga en cuenta lo que yo le voy a decir en en venezuela hay más dólares en circulación que bolívares producto de esos tres factores que yo le mencioné entonces claro hay poder de compra de un grupo verdad 25 por ciento y los otros que reciben bueno reciben salarios de 5 o 10 dólares no prácticamente no pueden comer y es lo que usted refiere reflejado en esa encuesta un país profundamente desigual aquellos que llegaron con la tesis de la solución social que la igualdad crearon el país más desigual de américa latina en la frontera inclusive hasta un poco más adentro la frontera está muy pesificada la economía también es en pesos colombianos qué tanto qué tanto esa especificación pesa y obviamente no tanto como el dólar pero 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 qué tanto se está haciendo se está transando con el peso colombiano dentro de venezuela no el peso colombiano está circuncrito el estado táchira porque acuérdense que esa frontera es una frontera muy viva o fue una frontera muy viva y los tachirenses y los y los del norte santander y otras partes son familias y van venían venían se cruzaban ahora hay que meterse por una sorpresa pero el comercio no se puede parar entonces en el táchira en el táchira el estado táchira que vecina es vecino del norte santander bueno allí lo que prevalece es no el dólar sino el peso en la frontera más occidental no andina de río hacha con maicao y esta parte del paraguachón etcétera ahí también predomina el peso colombiano el peso colombiano es la moneda en esas dos lugares cuando usted se va más a maracaibo ve pesos muchos pesos porque hay muchos colombianos allí y hacen negocios y van y venden pero a partir de cuando se va entrando en los llanos venezolanos el peso pierde importancia y predomina el dólar y algunas ciudades en otras ciudades el euro por ejemplo también en caracas puede circular el dólar y el euro sin ningún tipo de problema una economía prácticamente bimonetaria en su estructura dólar y bolívares pero en la frontera táchirese básicamente es bimonetaria bolívares y principalmente pesos colombianos al paso que van y con las medidas que pues que como usted dice muy bien son cosméticas ese nuevo bolívar ahora que no sé cómo lo irán a llamar en cuánto tiempo cree usted va a quedar otra vez en un proceso de evaluación que hay que volverle a quitar ceros no se sabe pero no porque es muy difícil prever la hiperinflación cuánto va a ser la inflación este año ha sido mucho menor porque ha aplicado medidas muy drásticas en materia monetaria pero con una inflación de 10 por ciento mensual al cabo de un año y medio dos años vuelve otra vez a quitarle ceros sin ninguna duda señor diputado muchas gracias muchas gracias usted y saludo al pueblo colombiano no se dejen engañar amara sujo es una luchadora por los derechos humanos ella fue exiliada en el 2014 por el régimen de maduro precisamente por denunciar todas estas torturas y esta represión que a la que ha sometido la mafia de maduro y sus amigos al pueblo venezolano ella creó distintas organizaciones las damas blancas parecido a las damas blancas de cuba allá en venezuela ella ha recopilado infinidad de casos y su importancia hoy es que fue una de las promotoras del caso de venezuela y de maduro porque eso es una responsabilidad individual ante la corte penal internacional y hoy esta semana el fiscal estuvo en venezuela y lo vimos muy saludándose con él con el dictador pero sabemos que ese fiscal por primera vez desde que los casos se empezaron a entrar hace cinco y seis años empezó a mover y empezó a producir por lo menos algunas investigaciones serias al respecto tamara muchas gracias por estar con nosotros sabemos que estás desde españa y que y que después de estar de ser expulsada de exiliada de tener que tener que salir exiliada de venezuela te fuiste para la república checa trabajas con el con el centro de estudios latinoamericanos allá en la república checa y y pues ha seguido dando esta esta batalla qué significa la visita del fiscal de la corte penal internacional a venezuela y dónde está ese caso yo creo que la visita del fiesta del fiesta del nuevo fiscal carican a venezuela es una es una visita importante y creo que es importante porque es una persona que desde el día que llegó ha estado abocado a las causas que ya había en la corte penal internacional y con el respecto al tema de venezuela él recibió de la fiscal saliente el informe final de el examen preliminar es decir la fiscal fató benzoa dejó en sus manos el informe de de las fases de las distintas fases del examen preliminar y que no hizo público y que además no anunció que se abrió una investigación por dilatación justamente del régimen venezolano en los últimos días de julio no en los entre junio y el día que ella se fue este el fiscal carincán apenas asumió el cargo él ordena la publicación de la carta de despedida de la fiscal y de la carta por el cual el el fiscal del régimen tarek williams saad eh trató de paralizar este ese anuncio eh eh introduciendo una 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 acción que era anticipada porque la acción que él quería hacer debía hacerse en el proceso de investigación ¿no? entonces él lo primero que hace es ordenar que se publicara pero déjame déjame tamara y te y te hago una pregunta ¿qué dice la carta y qué dice el informe que deja la anterior fiscal? es muy clara la carta dice la carta y el informe dicen que la fiscal había conseguido elementos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad asesinato eh detenciones arbitrarias tortura violencia sexual y persecución contra grupos minoritarios y que no había ni justicia independiente ni intención de hacer justicia por parte de del estado venezolano y que por lo tanto la corte era el caso Venezuela uno en la corte era admisible y por lo tanto pues una vez que se eh se determina la admisibilidad en un proceso dentro de la corte penal internacional lo siguiente es pasar a la fase de investigación eso es lo que se publica en el mes de agosto eh que si no me equivoco el 10 de agosto se publica esa carta de la fiscal saliente y entonces Karim Khan tiene en sus manos todo ese informe que se produjo que produjo el equipo de la corte penal de la fiscalía para determinar eso eso que te acabo de decir y él no entra a estudiar el caso desde un principio él entra ya con la información que determina que en Venezuela se cometieron esos crímenes por lo tanto su ir a Venezuela pienso yo no solamente está en esta parte de conocimiento de quién es o de conocer precisamente a esas autoridades implicadas en estos crímenes sino que es eh yo diría que una una primera una primera visita de 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 inspección de tipo diplomática no eh porque bueno Venezuela es un estado parte del estatuto de Roma a mí no me causa ninguna ningún escándalo es decir hay muchas personas preocupadas por esa visita porque precisamente pues el fiscal no se va a reunir con las víctimas dentro de Venezuela pero es que no se debe reunir con las víctimas cuando tú estás en un estado donde te asesinan te detienen te torturan y además persiguen a tu familia cuando tú haces denuncias es ilógico que la que el fiscal se reúna con las víctimas y las exponga porque nadie después le garantiza la seguridad y la integridad física allá en Venezuela eh pensaron que esta visita del fiscal era como la de una ONG que se reúne con víctimas no esto tiene unos procesos procesos legales esto tiene y y ya surtió el primer proceso quiere decir hay evidencia de crímenes de lesa humanidad de sistematicidad de todos los de de todo lo que genera la apertura de un caso y esto lo que lo que pasa es que abrieron un caso lo abren contra Maduro o contra Venezuela contra quién cómo funciona eso para que nuestra la gente sepa no la denuncia se hace contra personas no es la responsabilidad es individual y cuando la fiscal habla eh la fiscal saliente eh en ese informe habla de los altos responsables por supuesto que son los altos responsables del estado venezolano que representan al estado venezolano en este caso eh desde la cabeza del presidente de la república hacia abajo en la cadena de mando ¿no? la corte penal internacional juzga altos responsables no juzga cargos medios ni cargos bajos sino aquellos que han inducido inducido que tienen en su poder la inducción la acción y la omisión o sea no hacer hacer e inducir ordenar los crímenes de lesa humanidad ¿no? Ahí estaría Maduro estaría Padrino estaría Diosdado estaría Reverol estaría el presidente de la república el ministro de justicia y el ministro de la defensa la vicepresidencia de la república porque no nos olvidemos que uno de los organismos de inteligencia como es el SEBIN está escrito directamente a la vicepresidencia de la república ¿no? Después vendrían los fiscales fiscal general militar y fiscal general civil por supuesto y de ahí hacia abajo vendrían los distintos directores de los organismos de inteligencia de los organismos de seguridad del estado que han aplicado este dichos crímenes de de esa humanidad entonces una cadena en venezuela es una cadena de mando muy específica muy clara y que ha sido denunciada no solamente por mi organización ha sido denunciada por los estados parte de los seis estados parte del estatuto que así escribieron a suprimieron los los informes de la organización de estados americanos y del alto comisionado de derechos humanos anterior eh ha sido denunciado por otras ONGs y lo importante de esto embajador es que el régimen venezolano antes de la visita del fiscal trató o o está o hizo el intento que está haciéndolo incluso este el día de de hoy de lavarse la cara diciendo que ellos están dispuestos a hacer justicia en venezuela es decir que están dispuestos a hacer cambios para provocar que haya justicia e investigación sobre los supuestamente ciertos casos que ellos conocen donde se han cometido torturas violencia sexual y todo esto por eso condenaron hace poco a un miembro de la fuerza pública 23 años me imagino para lavarse la cara están enjuiciando de nuevo a los a los dos supuestos ejecutores funcionarios de muy bajo rango del DGC por el caso del asesinato de Acosta Arevalo ellos fueron juzgados anteriormente y fueron sentenciados por supuesto homicidio eh eh en un grado mucho menor del que del que es realmente pero anulan ese 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 juicio y están en este momento el empezó justo el jueves casi antes de llegar al el fiscal el juicio por torturas a estas dos personas o sea el día dos días antes para que digan para que para que le digan al fiscal que están enjuiciando a dos personas por ese caso que es tan emblemático no yo le quiero comentar a usted que primero en el caso de la muerte del 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 capitán Acosta Arevalo por ejemplo ¿no? Estos dos funcionarios no estaban a lo mejor ni siquiera presentes en la finca donde lo torturaron ellos lo que hicieron fue firmar el acta el acta eh 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 los jefes ¿verdad? Uno de ellos que es el famoso gran cuartiaga Alexander Gran Cuartiaga uno de los peores criminales que tiene Venezuela en este momento eh los puso a firmar dicha acta esa finca donde torturaron no solamente al capitán Acosta Arevalo sino a los otros detenidos que estaban con él tiene un jefe un director del DGC de ese lugar ese director del DGC de ese lugar tiene un jefe que es justamente el jefe del distrito capital del DGC y ese jefe del distrito capital del DGC tiene otro jefe que es el el director del DGC Hernández Dala a nivel nacional y Hernández Dala le obedece directamente a Padrino López desde Padrino López para abajo toda esa cadena de mando además de la comisión inmensa de funcionarios que trasladó a sus oficiales a esa finca para torturarlos todos sí pero tenían conocimiento de lo que estaba pasando en esa finca no eso eso lo tenemos claro pero pero la corte generalmente coge a los altos o sea eh eh y los poquitos que ha condenado esa son a los responsables directos digamos de la cadena de mando cuando condenan a Milodosevicho cuando es es precisamente porque eran los jefes de toda la cadena correcto que sigue y qué creen ustedes que puede pasar en este proceso nosotros lo que estamos esperando embajador es que se abra la investigación el fiscal tiene que eh constatar a él o sea él tiene la información de que no hay intención de abrir investigaciones contra los altos responsables quien lo invita el propio fiscal el propio fiscal Tarek eh William Saad tiene años siendo fiscal cometiendo dichos crímenes induciendo acusando haciendo haciendo forjando falsos expedientes acusando a gente inocente él sabe todo lo que ocurre dentro de esas celdas de tortura lo conoce muy bien porque tiene fiscales dentro de los edificios forjando expedientes delante de los funcionarios por lo tanto no se puede evadir esa responsabilidad entonces qué va a suceder con esta visita al fiscal el fiscal le ha da le ha visto la cara a los torturadores el fiscal le ha visto la cara a los criminales empezando por Nicolás Maduro empezando por el presidente eh de de el por perdón presidente no por el jefe de la estructura criminal que existe en Venezuela que me gusta me gusta eso porque porque el presidente no tiene nada es el jefe de una banda criminal jefe de una banda criminal además yo siempre le digo narcotirano porque además no nos olvidemos quién es y quiénes están presos en Estados Unidos por narcotráfico su sobrino sus hijos políticos están presos en en Estados Unidos por narcotráfico entonces el narcotirano se queda narcotirano pero pero además de eso es 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 criminal no entonces que no es que esperamos los venezolanos esperamos que se abra la investigación lo antes posible y a mí me me preocupa una cosa Francisco a mí me preocupa que parte de la oposición y te lo voy a decir con toda la responsabilidad esté jugando a paralizar el proceso en la corte esté ofreciendo salidas políticas de justicia para paralizar el proceso en la corte y convivir con estos malandros y estos criminales porque los venezolanos están desesperados buscando salidas si no es la salida por colombia la salida por brasil o la salida por el mar verdad tiene que buscar salidas de para para sobrevivir y no 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 transformarse en zombies que es lo que quiere maduro no entonces ofrecen salidas políticas como estas regionales que son absurdas estas elecciones que van no solamente a darle ese baño de democracia a maduro verdad porque dice que en venezuela no solamente aceptan la visita del fiscal sino que además va a haber elecciones en noviembre con la con el aval de la unión europea y con el centro cátedra y con todos aquellos que vayan a ver que hay unas elecciones con un usurpador porque no nos olvidemos que el mundo democrático dijo en mayo de hace dos años que era un usurpador y que esas elecciones eran ilegítimas no nos olvidemos que este diciembre pasado no fuimos a elecciones al parlamento porque dijimos que eran unas elecciones legítimas y nada ha cambiado en venezuela para decir que vamos a las elecciones de noviembre no entiendo perfecto esa esa dilación pero pero no nos digamos mentiras el la corte no ha sido muy eficiente en la corte no es el ejemplo de la eficiencia judicial los poquitos casos se han demorado décadas por lo menos una década la mayoría de ellos y pues muchísimos de los dictadores que cometieron también genocidios en otras partes del mundo están tranquilos entonces pues poner todos los huevos en esa canasta no que yo sé que es una canasta poderosa y que ejerce influencia y que tiene capacidad de de mejor dicho tiene capacidad de ir por ellos no es un poco riesgoso yo soy una de las que no ha puesto todos los huevos en la misma canasta no yo no solamente denuncié al régimen en la corte penal sino que he ido a la justicia italiana por el caso de la desaparición de hugo marino salas que las en la semana pasada nos llegó la notificación de que la fiscalía había abierto la investigación por la desaparición de hugo hemos introducido también la misma denuncia por cuatro por tres personas venezolana de doble nacionalidad portuguesa venezolana en la fiscalía de portugal y vamos a hacerlo en eeuu por varios casos de torturados cuyos torturadores viven en eeuu inclusive no entonces no me conformo con la cosa yo soy de las que como he promovido eh eh constantemente el eh las denuncias en la corte como eh eh introducido casos y he demostrado esa inducción esas cadenas de inducción yo soy de las que dice que no pienso que el examen preliminar por venezuela se llevó de forma lenta porque el 8 de febrero del 2018 se abre el examen preliminar la fase pública es decir la fase 2 porque la primera fase es la que ellos estudian los casos van recibiendo los casos desde el desde el 2018 que se abrió el examen preliminar hasta el 2021 que se cierran las cuatro fases pasaron tres años o sea a mí no me parece que el examen preliminar por venezuela en el caso venezolano fue lento a mí me parece más bien que llevó su tiempo y que además de eso además de eh perdón que te interrumpa que además hubo muchas trabas y tratar de encochinar lo que estaba muy nítido y muy claro ¿no? Me parece un buen argumento de decir mire pasaron tres años y en tres años se hizo el informe preliminar se pasaron las cuatro fases ¿qué sigue ahora? ¿abren la investigación y qué sigue? Bueno esperemos que se abra la investigación y una vez que se abre la investigación pues entonces sí viene realmente eh la el el lo que sería por ejemplo una visita in situ en Venezuela con personas que tratarían de investigar eh los procesos que se ha hecho por esos procesos por cada uno de los procesos que se elevaron en esa en ese examen preliminar este se podrían dictar órdenes de aprehensión internacional contra las cadenas de manos denunciadas desde el primer día que se abre el examen preliminar es decir en los crímenes que se denunciaron siguen cometiéndose continúan cometiéndose pueden ocurrir dos cosas que se determine que a que que se siguen cometiendo los crímenes que hay obstrucción a la justicia es decir que el estado no presta la ayuda que o que debería prestar o la colaboración que debería prestar para que se para en las dichas investigaciones o eh o que es simplemente pues no hay interés en que eso suceda ¿no? Si ocurren estas tres eh cosas que te acabo de decir la corte puede dictar orden de aprehensión internacional porque también puede dictar orden de comparecencia que es cuando tiene la la tiene la seguridad de que la persona va a acudir voluntariamente a la corte ¿no? Para los venezolanos eso sería muy importante Francisco es más que seguiría y que seguiría después de ese proceso o sea empieza la investigación pongámosle que dicte en orden de captura a unos si 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 cosa que nos alegraría inmensamente eh eh ¿qué sigue después? ¿cómo sería un juicio? El proceso sigue es decir eso es todo un proceso de investigación que también puede tardar años por supuesto ¿no? porque es un proceso de de justamente de de tener la certeza de que cada caso eh no ha sido eh ni investigado ni ha habido avances ni nada de eso ¿no? Entonces llega el proceso del juicio por supuesto pero esa es otra fase ¿no? ¿Qué pasa para ¿por qué es tan importante que se abra una investigación? Cuando tú que quieres venderle al mundo que eres un un presidente democrático ¿verdad? ¿verdad? Que estás dispuesto a y además que tienes Venezuela no es un país pequeñito que no tiene relaciones con el mundo ¿no? Venezuela es un país muy importante que tiene muchos negocios con el mundo ¿no? Eh además de bueno de 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 la amistad con Rusia con China y con todos estos países forma parte de 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 la globalización ¿no? Cuando una un un el máximo tribunal penal internacional abre una investigación es porque ya tienen la mano lo suficiente para decir que esa persona ese presidente ese ese criminal ese eh alto responsable cometió crímenes de lesa humanidad en un país yo quisiera saber en ese sentido ¿qué van a hacer los amigos de Maduro? Como el presidente de Argentina el presidente Bolivia el presidente o sea no nos quitemos el Nicaragua que es un dictador y el cubano que es otro dictador no 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 los que dicen ser democráticos ¿verdad? Eh que son amigos del Bolivariano Maduro y de sus de sus lamento decirte Tamara lamento decirte que Evo y que Cristina seguirán firmes porque le deben mucho porque Chávez y Maduro financiaron sus campañas porque Chávez y Maduro les dieron mucho dinero entonces eh la platica está por encima de cualquier de cualquier lealtad democrática no veo ni a Cristina Kirchner ni a Alberto Fernández ni a ninguno de ellos rasgándose las vestiduras eh eh de manera democrática por el contrario los veo apoyando todavía a esa banda de criminales que están en en Venezuela. Perdón que te interrumpa Francisco yo creo que creo que ellos tienen que rendir cuentas a la justicia por todo lo que le ha robado a Venezuela por todo lo que les regaló Chávez y lo que les ha dado Maduro para financiarles campañas políticas para financiar sus partidos políticos en en detrimento del venezolano que está muriéndose de hambre hoy en día es decir ellos deberían también ser investigados y deberían ser juzgados y deberían abrirse procesos ¿Verdad? La oposición política de cada uno de esos países deberían abrir denuncias deberían denunciarlos porque le robaron el dinero a los venezolanos. Digamos que todo sale bien, abre la investigación, los crímenes se siguen dando, etcétera, etcétera. ¿En cuánto podríamos ver a Maduro, a Padrino y a Diosdado con una orden de captura internacional porque están siendo juzgados en la corte y les toca acudir? Obviamente no acudirán y se esconderán y se esconderán en Venezuela y se arrancharán en Venezuela pero por lo menos quedan totalmente subyúdice con los delitos que han cometido. ¿Qué tiempo crees tú que se pueda si todo sale bien? Muy difícil de decir, de calcular, ¿no? Porque no sabemos cuánto puede tardarse en los distintos procesos. Tú sabes que, y tú mismo lo dijiste al principio, eso es muy lento, ¿no? Eso es un proceso lento, engorroso y pues los tiempos de la justicia internacional no son el tiempo del desespero del venezolano. Pero fíjate una cosa, yo a veces digo que la justicia norteamericana es más rápida, ¿no? Y que estos criminales están siendo buscados por narcos. Incluso tienen precios, sus cabezas, ¿no? De que justamente porque hay investigaciones federales que los están buscando por narcotráfico y por otro tipo de delitos. Yo pienso que a lo mejor se nos adelanta la justicia americana antes de la justicia penal internacional y todos estos terminan extraditados como Alex Satt en este momento, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo no puedo decir cuánto tiempo puede tardarse la justicia penal internacional en la corte penal internacional en llevarlos a juicio y que los veamos sentenciados en celdas internacionales. No, no puedo decirte ese tiempo porque pues hay procesos que pueden durar ocho años, hay procesos que pueden durar diez años, hay procesos que quizás pudieran durar menos, pero no tenemos el tiempo exacto. Pero hay otros procesos legales que están en curso, ¿verdad? Que pudiera ser incluso más rápidos que la corte penal internacional. ¿Ustedes sienten al fiscal comprometido con este tema? ¿Comprometido con el tema de Venezuela y de verdad hacer una investigación seria y rápida? Mira, Francisco, yo no conozco al fiscal Karim Khan en persona. Yo sí conocí a la fiscal Fato Rubén Sot en persona. Yo por su experiencia y por su currículo sé que es una persona preparada. Sé que de los candidatos que había era el mejor candidato a ser fiscal por toda la experiencia que él tiene en la justicia internacional. Y yo espero, en el caso de Venezuela, no se equivoque. Y todos los días trabajo para demostrarle que lo que le pueda decir el lado criminal, la cara criminal, que son todos ellos, están mintiendo. Y están mintiendo y además siguen cometiendo los crímenes porque en este momento, mientras tú y yo hablamos, Francisco, hay presos políticos venezolanos que están siendo torturados. Hay presos políticos venezolanos que están muriendo o se están desmejorando día a día por falta de atención médica, como muchos que están en este momento. Hay presos políticos que están totalmente incomunicados. Pero, ¿verdad? No podría decirte lo que piensa el fiscal o cómo piensa el fiscal. Yo creo que vamos a ver actuaciones. Y una de las actuaciones claras es esta que te dije, de la exigencia apenas llegó de que se publicara la decisión de la fiscal. Eso para nosotros es simplemente como el aviso de que él sabía o él sabe perfectamente lo que está ocurriendo en Venezuela. Él quería que se hiciera público la decisión de la fiscal saliente, porque era como una atención, como respeto de la decisión de la fiscal. Y entonces yo me tomo un lapso necesario para conocer, para tomar mi propia decisión. Me tomo el tiempo para ir a ese país y verle la cara a los criminales, ¿verdad? Verle la cara a los criminales. Pero yo confío, oye, Francisco, en que hay los elementos suficientes que además continúan ocurriendo para que él abra la investigación. Fíjate una cosa, apenas en 15 días murieron dos presos políticos. Uno por falta de atención, los dos por falta de atención médica. Pero en el caso del general Baduel, además por crueldad, se les murió, lo mataron, lo asesinaron a pocos días de llegada del fiscal. ¿Tú crees que el fiscal no sabe eso? Claro que lo sabe. Él sabe la manitud de la crueldad del régimen venezolano. Lo conoce muy bien porque tiene cientos de casos documentados donde víctimas desde los 13 años hasta los 68 años de edad han sido terriblemente torturados. Y eso no se quita con la pintura que le están echando a las cárceles para llevar al fiscal supuestamente que pasee por las cárceles pintadas. No se quita eliminando las celdas de tortura para poner celdas administrativas. No, a él no lo van a engañar porque la experiencia la tiene, que es lo que esperamos todos. Muchas gracias, Tamara. Y esperamos que esa lucha que ustedes están dando no solo fructifique, sino que la libertad vuelva a imponerse y la democracia en tu país. Eso es lo que queremos todos los latinoamericanos, eso es lo que quiere el mundo democrático y por eso estamos luchando. Muchas gracias por todo lo que haces, por todos los presos venezolanos y todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Gracias a ti. Muchísimas gracias por la entrevista.